La luna se está peinando Y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua Envistiéndoselo soy perdido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Los roderos de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata El torito que es bravillo y de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas La luna se está peinando En los espejos del río Y el toro la está mirando Como celoso escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se pierde en el río El torito se mete en el agua Envistiéndoselo soy perdido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Los roderos de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravillo y de casta valiente Abanico de colores parecen sus patas Abanico de colores parecen sus patas Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la manada Y pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero al mayoral La luna y el toro